Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus desde el periodo del 30 de mayo al 6 de junio. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis videos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a estar oyendo les guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Pues aparte de todo esto, si les gusta todo lo que van a estar oyendo pues de repente pues pueden estar haciendo algún tipo de donación a través de Patreon, Soluciones Místicas o a través de Paypal. Mis datos pues de donaciones están en el detalle del canal. Pues para las personas que no me conocen, que me están oyendo ahora mismo, pues me pueden estar siguiendo en mi otro canal de rituales infinitamente poderosos en donde van a estar encontrando un ritual para cada ocasión. Aparte pues de todo esto, para las personas que se quieran estar comunicando conmigo, pues lo pueden estar haciendo a través de un WhatsApp escrito, a través de un correo electrónico o a través de un mensaje de texto. Mis datos de contacto pues lo pueden estar encontrando a través del intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Aparte pues de todo esto, junto con estas lecturas, van a estar encontrando las lecturas para el mes de junio, ¿ok? Así que no tienen tiempo de verlas, pues la van a estar, o sea, viendo en todo lo que viene siendo, pues el playlist del canal. Pues dicho todo esto, vamos a estar como empezando, vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, debélenme el futuro para Géminis o Lunas en 20 y Venus. Feliz cumpleaños, ya se me estaba olvidando también. Pues lo mejor para ustedes de corazón, que todas las bendiciones del cielo, del mundo les lleguen, que ustedes cumplan cada uno de sus sueños y sus deseos. Así que bueno, vamos a estar empezando. Bueno, Géminis, pues lo primero que veo para ti, vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, debélenme el futuro para Géminis o Lunas en 20 y Venus a través de la taza del café en este periodo. Lo primero que veo para ti, Géminis, es mucha suerte con el 19. Te veo caminos abiertos, te veo una persona del signo Leo que te va a estar abriendo como mucho los caminos. Te veo caminos abiertos que estaban bloqueados desde hace mucho tiempo. Vas a tener doble apertura de camino y hasta triple, diría yo. Proyectos que no arrancaban, pues van a estar arrancando. Si necesitabas de repente, pues mucho trabajo te va a estar llegando. Te veo mucha suerte con el número 12, con el número 32, con el 33. Te veo mucha suerte con todo lo que vienes siendo como personas del signo de Libra y del signo de Leo. Te veo atrayendo como si fuera un imán, pues riqueza, abundancia, trabajo y sobre todo pues te cuento que te llegan dos bendiciones maravillosas que van a estar cambiando tu vida por completo. Habla mucho todo lo que viene siendo que vas a estar buscando la manera de cambiar pues tu vida de una manera completamente radical y de repente pues puedes estarle dando la oportunidad a una nueva persona en tu vida. Pues de repente vas a estar queriendo explorar nuevos trabajos. Vamos a suponer que si deseas todo lo que viene siendo algo relacionado con un nuevo trabajo, pues vas a estar tirando hojas de vida. Perdón, te veo también el número 67, te veo el 87. Habla mucho que te tienes que cuidar de tu hígado y de tu estómago. Veo Géminis, aparte pues de todo esto, que las trompetas de los ángeles y del cielo pues suenan para que tú te liberes de problemas que tú tenías hace mucho tiempo. Aquí estás saliendo que puedes estar lidiando con triángulos amorosos. Te veo una bendición de Buda. Habla de que pues a través del budismo o a través de Buda vas a estar teniendo como si fuera caminos abiertos, ¿ok? Vas a estar un poquito preocupada o preocupado por todo lo que viene siendo la salud de una persona. Te veo pues aparte de todo esto que vas a estar buscando como la manera de salir adelante con un negocio nuevo o un emprendimiento nuevo. Te veo haciendo un negocio que de repente pues nunca en tu vida pues hiciste. Aquí veo algo que tiene que ver con la tierra. De repente pues esto puede ser con joyas, con piedras, pues todo lo que viene siendo como de repente con cuarzos que pues de repente puedes estar como negociando con esto. Te veo todo lo que viene siendo una persona con la letra J, con la letra C que va a estar llegando a tu vida. Vas a estar tú pensando o en alquilar una casa o en comprar una casa y esto pues lo vas a hacer a manera de inversión. Vamos a verte Géminis ahora que dicen mis espíritus a través de la bola de cristal. Por favor mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Por favor revelenme el futuro para Géminis. Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la bola de cristal. Bueno Géminis pues aquí te veo el número 99. Habla mucho todo lo que viene siendo que vas a estar tú buscando como la manera de salir adelante por medio como de los juegos de azar pero también de tu trabajo. Aquí te viene pues una como si fuera una revelación que vas a tener a través como de una persona con la letra D o con el día domingo. Yo te veo Géminis que te vas a hacer unos tratamientos de láser y pues necesitas unos lentes como para esto y pues te veo esa visión en todo lo que viene siendo tu bola de cristal. De repente pues hasta puedes estar viendo como una película en 3D, en 3D. Esas películas que tú te pones unos lentes para ver pues qué sé yo la gente saliéndose de la pantalla. Bueno pues vamos a estar entonces siguiendo con todo lo que viene siendo pues la lectura pues con la punta de cuarzo para mis adorados Geminianos y Geminianas. Bueno vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Por favor debélenme el futuro para Géminis, Sol, Ascendente y Venus a través de la punta de cuarzo. Pues te veo mucho de suerte con el 51. Habla mucho de que hay alguien que te puede estar como invitando a salir. Tú definitivamente vas a estar buscando como cambiarte de casa y habla mucho que vas a estar haciendo como lo imposible por esto. Aquí veo que te vas a estar pegando como discutiendo con algunas personas. Te veo el número 90 y pues puedes estar tú teniendo mucha abundancia con estos números. Pues vamos entonces ahora a hacerte el abre caminos para seguir con todo lo que viene siendo como con la lectura. Vamos a ver yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino. Yo abro cada una de las situaciones que estén bloqueadas en tu vida. Abro todo lo que te esté impidiendo que la felicidad más absoluta y deseada llegue a tu vida. Abro la puerta del amor, abro la puerta de la economía y abro la puerta de la alegría que cada día quisiste desear o quisiste tener. Bueno hecho está, así es, ya es. Pues entonces vamos a seguir con todo lo que viene siendo, que dicen mis queridos espíritus a través de el tarot de Marsella. Vamos a ver Géminis, 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 son lunas en entivinos en el corte de tus cartas. Nuevas personas entran a tu vida mi amor, pero también pues vas a estar en la boca de todo el mundo. Muchas personas te van a estar criticando, muchas personas pues van a estar hablando pues lo que no tienen que hablar como de ti, ¿ok? Pues a través de todo lo que viene siendo como el tarot de Marsella, pues definitivamente vas a estar haciendo todo lo que viene siendo negocios, pensamientos de todo esto. Tienes que cuidarte mucho Géminis de una persona de cabello oscuro. Perdón, se me acaba de caer una carta. Ya precisamente pues me pedí otro tarot porque pues este está viejito, como pueden ver pues está decapitada casi esta carta y pues se me cae mucho como por eso. Pues ese tarot pues lo dejo para lecturas personales que no tenga que estar enseñándolas en el canal. Pues les decía que tienes que tener mucho cuidado Géminis, pues si de repente tienes una persona de cabello oscuro que te tiene como mucha rabia, te puede estar tirando algún tipo de trabajo precisamente pues para que no puedas estar como avanzando y eso te puede estar trayendo algún tipo como de bloqueo en tu vida, principalmente pues con los hombres o peleando o algo por el estilo. Fíjate que te cuento que por medio de magia puedes estar perdiendo como una relación, ¿eh? Pero esta relación fíjate que no la veo de pareja, la veo como de amistad o de negocio, no lo sé. Te veo pues aparte pues de todo esto que pues alguien de tu pasado puede estar volviendo, míralo aquí. Y pues esto va a ser como por comunicación, por redes sociales, hay alguien que te va a estar proponiendo, mira ven a vivir conmigo, déjalo todo, yo te voy a estar poniendo como un rey, como una reina. Pues sabrás tú Géminis si agarras algo del pasado, yo soy de las que digo que pues nada que venga pues del pasado sirve, pero allá cada quien con su vida y con sus situaciones. Pues mira que te cuento, te cuento que te pueden estar dando también una noticia de pues algún gasto que tenga que ver como con una casa. Déjame decirte que si tienes una casa que debes tú de ocuparte de gastos, algo puede estar pasando que te den un palo, como dicen en mi país. Vamos a suponer que se te reviente una tubería, vamos a suponer que el aire acondicionado se te dañe, no lo sé. Pero algo pues relacionado como con esto, pues yo ahora voy a estar recogiendo estas cartas y pues vamos a estar siguiendo con todo lo que viene siendo la baraja española. De todos modos Géminis pues yo te veo muchos caminos abiertos y pues de repente pues no todo es positivo, pero si te van a estar llegando muchas cosas positivas, eso lo sé y lo decreto en el nombre de Dios. Vamos a ver Géminis, 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 sol, luna, senente y menos. Bueno Géminis, pues tú tienes que tener cuidado también con tu auto. En dado caso después de que lo tengas puedes estar teniendo una situación que no es muy positiva para ti. Habla mucho pues que de repente también puedes estar teniendo una discusión con un hombre del elemento de fuego Aries Leo Sagitario. Te veo todo lo que viene siendo que hay dos mujeres que te pueden estar ayudando como a hacer más dinero de la cuenta. Habla de muchas habladurías, muchas envidias por medio de la economía. Te veo pues aparte pues de todo esto que vas a estar buscando la manera de firmar como algún tipo como de acuerdo. Veo pues aparte de todo esto que vas a estar firmando un documento que te va a estar permitiendo tener un negocio nuevo, una sociedad nueva, pero sabes lo que yo siento Géminis que tú vas a estar invirtiendo dinero en una propiedad. Así que mira, aunque sea que te alquiles algo pero definitivamente pues vas a estar firmando algún documento para conseguir una propiedad nueva. Fíjate Géminis que siento también que puedes estar iniciando como un trabajo nuevo. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider. Pues mira, si tú estabas estancada o estancado con el dinero, pues te vienen cambios muy positivos en donde vas a estar consiguiendo bastante dinero y bastante economía. Uy, uy, uy. Pues mira, alguien del pasado vuelve a ti. Definitivamente hay alguien que pues lo está pasando mal y se va a estar recordando de todo el amor que le diste. Habla mucho todo lo que viene siendo que firmas documentos que te van a estar dejando como mucho dinero y vas a estar pues teniendo un triunfo en esto. Pero mira que te cuento. Si estabas preocupada o preocupado por tu pasado o por tu situación económica, mi amor, no te preocupes. Vas a estar dejando lo malo atrás. Ok. Así que bueno, qué mejor momento que en el ciclo de tu cumpleaños. En donde tu constelación pues brilla más en el firmamento. Vamos a ver entonces qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras. Bueno, Géminis, definitivamente caminos abiertos en todos sus esplendores. Bendito sea Dios. Si estabas esperando por un cambio, ese cambio empieza ahora, mi amor. Pues aparte pues de todo esto, veo todo lo que viene siendo que vas a estar conociendo muchas personas que te pueden estar abriendo caminos. Te vas a estar pasando por un ciclo de liberación. Te cuento que te puede estar doliendo mucho la cabeza, pero no te mates la cabeza, Géminis. No andes pensando cosas que no puedes estar controlando. La copa de la abundancia rebosa para ti. Y pues aparte de todo esto, te tienes que estar limpiando todo lo que viene siendo tu cabecita. Bueno, pues aparte pues de todo esto, tienes que pedir mucho como a Los Ángeles. Por favor, déjenme el mensaje de Los Ángeles para Géminis o Lunas en Antivenus. Mira, me encanta cuando las lecturas se sincronizan de una manera maravillosa. Pues eso qué significa? Pues significa que mira lo que te está saliendo aquí. Recuerda que te estaba hablando de una casa nueva. Pues mira lo que te sale por aquí. Celeste, un feliz cambio de casa o un nuevo lugar de trabajo está en proceso. Este movimiento traerá energía nueva y positiva. Acasha, eres un maestro espiritual. Tienes la capacidad para aconsejar a los demás y ayudarlos a descubrir sus zonas espirituales y su misión divina en la vida. Shanti, soy el ángel de la paz y te traigo tranquilidad y te aviso que te espera un camino más fácil. Aurora, en este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados. Pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración. Bueno Géminis, pues entonces ahora vamos a estarte viendo la moneda consagrada y los daditos para ver pues qué tal en este periodo para ti. Pues vamos entonces a ver, haz una pregunta Géminis y vas a estar teniendo como una respuesta de la moneda consagrada. Pues la respuesta es un no. Vamos a estar viendo todo lo que viene siendo como los daditos. El día dorado pues va a estar siendo el 6, el día más positivo va a ser el 9. Bueno, como creo que esta lectura ya es la del mes, perdón, la de la semana, pues lo vas a estar tomando como hora de la mañana a hora de la noche. Pues la verdad no me acuerdo que estoy grabando, lo siento mucho, pero es que estoy grabando demasiado desde la mañana. Y pues si estás en la lectura del mes, pues cógelo como día. Y si estás en la de pues la semana, pues cógelo como hora. Pues el signo más compatible va a ser cáncer y el menos compatible va a ser sagitario. Vamos a verte los numeritos de la suerte como siempre. Bueno, pues tienes suerte con el 04, tienes suerte con el 40, tienes el suerte, perdón, con el 01, con el 10, con el 44, con el 444, con el 42 y el 24. Bueno, Géminis, hasta aquí tu lectura. Si te gustó, por favor, suscríbete, dale like y comparte. Puedes estar haciendo donaciones a través de Patreon, Soluciones Místicas, si quieres apoyar el canal. Y muchas bendiciones, ¿ok? Lo mejor para ti. Bye, bye.